13 de marzo, Lucero. En la escuela, cuando me ponían diez planas de mi nombre, me acordaba tanto de ustedes. Lucero de Los Ángeles del Bosque de Alejandro. Sí, señor. ¿Qué carro quiere usted? Tenemos el ideal para usted. ¿Quién iba a pensar que te convirtieras en una maravillosa vendedora? Te llegó como anillo al dedo. Eso de vender autos. Veo cada entrega que haces y me da mucho orgullo, porque sé que no es fácil. Sin embargo, le pones tanto, pero tanto empeño, que casi al que entra a la agencia, solo con verlo, sabes qué auto le vas a vender. Creciste muy rápido, en un abrir y cerrar de ojos. Te convertiste de una chiquilla algo enfermiza a toda una mujer. ¿Qué sorpresas da la vida, hoy siendo una espectacular mamá? Muy trabajadora, tenaz, luchadora, con un esfuerzo constante y, sobre todo, siendo una gran mamá. ¡Qué buena suerte tiene Marcelo, de tenerte a ti como mamá! ¡A la vio, a la bola, bim bomba, lucero, lucero, ra, ra, ra! ¡Grita Marcelo por aquí, por allá! Que vendas un millón de autos, y que vengas algún día para acá. Muchas felicidades. Te queremos mucho. Bye.